Añorando la magia de aquellas primeras canciones que creamos, de aquella ilusión ingenua que tan bien produciste, compusiste la banda sonora de aquellos años tan importantes. Por eso nunca te olvidaré, Frankie. Hace tanto que quería escribirte esta canción, pero huyo del dolor y esquivo a la inspiración. Y hoy que nos hemos encontrado, estos versos me han asaltado en medio del supermercado, cuando tras despedirnos se me ha quitado el hambre, por tragarme la nostalgia que ha venido a asaltarme. Ya ves, no he tenido otra opción que escribirla, aunque parezca que aquello lo viví en otra vida, realmente lo fue, cuánto he cambiado, que ha sido de ti. Hace años que no hablamos, somos tan diferentes y a la vez nos parecemos tanto, si con la música es como mejor nos expresamos. Ahora escucho discos que escuchábamos en tu cuarto, hablando de sueños que al final nos separaron. ¿Cuántas veces perdiste la cabeza tú? ¿Cuántas veces perdí el control yo? El orgullo nos venció, pero no hay rencor. De corazón me alegro de que te vaya mejor, pero me duelen las canciones que no hicimos juntos, por no habernos comportado como adultos. No escribo esta canción pa' decir quién tuvo más culpa, lo hago pa' recordar que no olvidaré nunca la ayuda que me diste cuando no tenía cómo grabar, poniéndome melodía a letras de un menor de edad. Creíste en mi talento como yo creí en el tuyo, perdóname por cada vez que fui un adolescente capullo. Como yo perdono cada edad de olla tuya, y me quedo con la magia de cada creación que perdura. Tú me aportaste a mí, yo te aporté a ti, aquella simbiosis me empuja a seguir. Me hiciste ver el poder de la palabra, eso me dio una fuerza que hoy me ampara más desarrollada. Pero añoro aquel tiempo más frágil, en el que reír era más fácil, escribir en tu sofá mientras tocabas el piano, la guitarra que me elevaba tan alto, tanto que ni podía ver el hoyo en el que estaba atrapado. Tenía razón quien dijo que no hay nostalgia peor, que añorar todo aquello que jamás sucedió. Pero ahora la música que nos unió tanto, nos vuelve a unir como aquellas noches cantando. Borrachos de desamor y sueños lejanos, aún hace sentir a muchos aquello que grabamos. Y esa magia merecía esta canción que ya acaba, gracias Frankie, por mi parte deuda saldada. Y aunque a veces tuviera partido la cara, por todo esto siempre te tendré cariño. He cumplido algunos de aquellos sueños, y no olvido que los primeros tú los has producido. Realmente no volvería aquella ingenuidad, pero a la vez duele saber que ni un día volverá, como nuestras fotos, que también se llevó la policía, y que si las tuviera, ahora mismo miraría. Me jodió que no estuvieras cuando te necesité, pero que más de allá al fin y al cabo seguí en pie. Todas aquellas vivencias darían pa' una película, tan dramática y poética, como graciosa y ridícula. ¿Qué será de ti? Ojalá te vaya bien, yo seguiré buscando la ilusión del primer CD. Y nunca olvidaré que tú me animaste a hacerlo, cuando solo me escuchaba mi falta de ego. Fueron momentos tan intensos que después de verte, han vomitado estos versos en cada rincón de mi mente. Y esa magia merecía ser grabada, y no pasto de la nada. Gracias Frank y deuda saldada. La nostalgia en cada rincón de mi mente, y esa magia merecía ser grabada, y no pasto de la nada. Gracias Frank y hasta siempre. Yo creí en ti como tú creíste en mí. Gracias Frank y hasta siempre. Gracias Frank y hasta siempre.